ya, parece que ya los ha aceptado a todos, ¿verdad doctor? sí, creo que sí ya, perfecto y ya no hay nadie en la sala de espera, ¿verdad? sí, 55 horas siguen entrando ah, ya, pero si siguen entrando no hay problema, en la sala de espera ya no hay nadie, ¿no? solamente hay participantes ya, ok, entonces déjenme ver un último tema ¿verdad? no hay nadie, ¿verdad? no hay nadie, ¿verdad? ¿verdad? Gracias. Sí, listo. Confirmado. Estamos transmitiendo también en Facebook. Puede iniciar, doctor. Perfecto. ¿Me están escuchando ya? ¿Susenta y seis? Sí, lo escuchamos, doctor. Ok. Entonces... Ok. ¿De pantalla? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, doctor. ¿Sería ideal que estuviera en pantalla completa, doctor? ¿Es eso posible? Ahí. Perfecto. Perfecto. Ahí estamos. Sí, doctor. Gracias. Empezamos entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a hablar sobre COVID-19. Básicamente, evaluación, manejo, discernimiento del paciente. Pues el día de hoy ya estamos viendo este tema porque tenemos varios pacientes todavía sofisticosos, pero que tienen una clara de esta parte incompatible, como van a ver ustedes después. Una de las cosas que tenemos que saber es que esta infección es una cosa bastante dinámica. Y para fines didácticos, básicamente, las fases de la infección están divididas en básicamente tres partes. La fase de la infección temprana, la fase pulmonar y una fase denominada de hiperinflamación, que es donde generalmente el paciente es donde se pone mal y se presenta el riesgo de fallecer. Hay que saber también que la primera fase de la infección es básicamente con la respuesta al virus. Y a partir de ahí, en la mitad de la segunda fase, ya empieza la respuesta compatible con el problema de la inmunidad del paciente. Es decir, con lo que nosotros empezamos a presentar ante la invasión del virus. Entonces, en una primera etapa, la fase de respuesta viral es predominante y a partir de la segunda mitad es la respuesta...